Ahora nos vamos a compartir toda la información que tiene que ver con el fútbol de la Liga Cultural de nuestra Ciudad de Frías en la Primera División, las instancias eliminatorias y la cuarta fecha también de lo que es el Sub-15 ya de la Liga Cultural de Fútbol de la Ciudad de Frías. Decíamos, entre domingo y lunes se ha jugado, aprovechando este feriado, en la Primera División, en cancha del Club Atlético Talleres, en el Estadio Manuel Misael Castellano donde el día domingo teníamos un único partido y Villa Paulina enfrentaba en uno de los clásicos nuevamente a Instituto Tráfico, esta vez fue por 3 a 0 y clasificando de esta forma fue el primer clasificado para el triangular final. Lucas Cejas, Daniel Herrera y Fernando Ibáñez convirtieron los 3 goles de Villa Paulina ante Instituto Tráfico, bajo el arbitraje de Fernando Ibáñez. Así de esta forma entonces ha quedado el equipo villero como uno de los candidatos a ganar el triangular final. El día lunes se completaban las instancias eliminatorias finales donde a primera hora el Club Social y Deportivo Coynor empataba en un tanto con el Club Atlético Frías. Allí desde el punto penal, luego de la igualdad en un tanto, ganó por 4 a 2 el equipo del Club Social y Deportivo Coynor convirtiéndose en el segundo representante al triangular final. Matías Olaguibe, el único tanto en el tiempo regular para el Club Social y Deportivo Coynor para los yapados Walter Maldonado. Desde el punto penal convirtieron para el ganador, para los del cemento, Andrés Morales, Juan Ávila, Luis Burgo, Tomás Galván y error su penal Emiliano Villalba. Para el equipo que quedó afuera, los yapados convirtieron Walter Maldonado y Enzo Leiva. Erraron Carlos Coronel y Ricardo Maldonado bajo el arbitraje de Sergio García. A segunda hora entonces del día lunes, otro clásico más, nuevamente al igual que se había realizado en las instancias regulares, el Club Atlético Talleres se enfrentaba al Club Central Córdoba, recordando que por tres tantos contra uno había derrotado Talleres en el campeonato regular a Central Córdoba. Esto tiene que ver entonces con la clasificación del oso ferroviario desde el punto penal por 6 a 5, dado que en el tiempo regular empataron sin tanto, recordamos, el segundo partido del día lunes. Para el ganador, desde el punto penal convirtieron Antonio Leguizamón, Rodrigo Barrasa, Lucas Ortega, Hugo Coronel, Gustavo Valdés y Luciano Domínguez, errando el único penal para los ferroviarios Marcelo Molina. Para Talleres convirtieron Paolo Pizano, Hugo Ponce, Manuel Morales, Leandro Medina y Mauro Peralta, errando los dos penales y dejándolo afuera al equipo Tallarín, Rodrigo Ávila y Facundo Roja. El triangular final de la primera división se va a llevar a cabo a partir del próximo fin de semana, todos contra todos, el que suma más puntos o en caso de empatar en puntos diferencia de goles será el representante al campeonato federal C de la Asociación del Fútbol Argentino, dado que el 8 de enero se tiene que tener el representante. De todas formas, se comentan de que serán dos los representantes. Por reglamentación corresponde un solo representante, aunque en alguna oportunidad fueron hasta tres, algunos invitados también. Vamos a ver qué sucede, el ganador únicamente sería el representante, reitero, pero los comentarios dicen de que habría un invitado. Y todo va a depender si lo acepta el segundo o el tercero del triangular también. En caso de rechazar el segundo del triangular, puede ir el tercero en caso de aceptar. Pasamos al sub-15 porque se ha jugado la cuarta fecha entre el sábado y el lunes en cancha del Club Social y Deportivo Coynor. Allí el sábado, Unión Friense debía enfrentarse con dos leones. La no presentación de dos leones hace prever que el Tribunal de Disciplina va a determinar los puntos para Unión Friense, lo que no se sabe si habrá alguna sanción para dos leones. A segunda hora sí, jugaron y se enfrentaron Atlético Frías. Derrotó, goleó por 7 a 1 al Globito, a Huracán. Libre en esta zona, Estrella Azul. El día lunes se jugó la otra zona, donde Villa Paulina repitió un marcador de Atlético Frías anti-huracán. Es decir, Villa Paulina goleó por 7 a 1 a Coynor. Y a segunda hora, Instituto Tráfico derrotó por 2 a 0 a Central Córdoba. Libre en esta zona, el equipo de Talleres. Así es que la zona A está integrada. El primer puesto por Atlético Frías con 9. Huracán con 6. Unión Friense con 3. Estrella Azul con 3. Y dos leones sin unidades. En la zona B, primero Villa Paulina con 9. Segundo Talleres. E Instituto Tráfico con 6. Cierran la tabla de posición con un punto Central Córdoba, al igual que el Club Social y Deportivo Córdoba. Vamos a recordar que van a clasificar los dos primeros de cada zona. En estos momentos serían Atlético Frías y Huracán por la zona A. Y en la zona B sería Villa Paulina y Talleres. Porque Instituto Tráfico, por diferencia de gol y por tener un partido más, está en el tercer lugar. Ahora sí, les comentamos también que el goleador hasta el momento del sub-15 de este campeonato, que lleva jugado 4 fechas ya, es Juan Escobedo de Atlético Frías con 6 goles. Todo esto, por supuesto, la próxima semana vamos a tener ya el primer resultado del triangular. Y también, seguramente, el fin de semana se va a jugar íntegramente la cuarta fecha que está adeudando el sub-3. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!